Veníamos los domingos abriéndolo, 13 horas, como los venimos abriendo, y los tendimos martes y jueves, la merienda, 18, 30 horas, por la cantidad de chicos y la necesidad que ha crecido en el barrio y que va a seguir creciendo. Nosotros empezamos con 5, 10, 15 chicos, que tenemos casi 50 los domingos. A veces son más, a veces son menos, según porque varían, por ahí se van con la mamá, ¿no? La mayoría de las mamás son todas mamás solteras, mamá ninguna tiene trabajo, están desocupadas, son las que colaboran. El merendero se lleva adelante con donaciones que hace la gente de Santa Rosa, que es muy solidaria. El merendero de los martes y jueves decidimos extenderlo por el tema de que, bueno, José, el de un litro de leche por mes, no ha donado 100 litros de leche, se acuerda de seguir donando todos los meses, entonces se puede llevar adelante. Acá no recibimos ayuda de nadie, solamente lo bancamos nosotros en otro bolsillo, yo estoy en empleado municipal, las mujeres todas están sin trabajo, así que se venden pasteles durante la semana, con eso se compra la carne. Tenemos chicos que, en este caso, andaban descalzos, hicimos una colecta en el FEI, diciendo que no teníamos zapatillas, la gente solidaria ha donado casi 20 pares de zapatillas nuevas, en cajas, otras usadas, y se la ha asistido a la mayoría de los chicos. Nosotros creemos que esto, bueno, asistencia social del municipio cero, las chicas te pueden decir, o te van a contar ahora, ir a pedir una bolsa de mercadería, 10.000 vueltas y dártela entre 15 días, cuando buena necesidad la ten en el momento, no entre 15 días. Tenemos derrame cloacales, como has visto afuera, en otras palabras queda mal, pero es mierda, los chicos, hay más de una familia que está enferma, con bacterias dentro del cuerpo, sarpullido en la piel, el municipio ausente, de la provincia casi poco y nada, por eso decidimos abrir este comedor, que empezó como un berendero, y el comedor ya hace nueve meses, que las chicas lo llevan adelante y cocinan, y así hacen malabares con lo que podamos. La carne la banco yo de mi bolsillo, y lo que es fideos, salsa, leche, arroba, azúcar, todo eso lo dona la gente. ¿Y a los chicos todos los reciben acá en tu misma casa? Los chicos, cuando está feo comen acá adentro, y si no, en el patio, cuando está lindo. Hoy que no vengan a golpear la ventana, te lo pueden decir las chicas, es normal, que vengan y te golpeen Nacho, Caro, o están las chicas y vienen que le hagamos una leche. No importa si es un lunes, un miércoles, un viernes, nosotros damos martes y jueves, pero si vienen los chicos la leche se les da igual, sean cuatro, cinco, diez, si vienen a golpear la ventana porque tienen hambre. ¿Por qué están atendiendo una demanda que lo tendría que estar haciendo? ¿El municipio o la provincia? ¿El municipio o la provincia no lo hacen? Nada, a ver, nosotros hicimos un censo casa por casa, sabemos cuánto, no te voy a mentir, porque deben de vivir no menos de 50, 60 chicos entre las dos manzanas si no hay más.